Luego de conocerse el anuncio del Gobierno Nacional de aplazar la última jornada del tercer día sin IVA, muchas fueron las reacciones a favor desde el Valle del Cauca. Una decisión que fue calificada como un alivio y apropiada ante la difícil situación por la que está atravesando, teniendo en cuenta que este mes es de cuidado porque en algunas regiones del país se está entrando al pico de la pandemia. Celebro la decisión del presidente, efectivamente es un momento en el que también tenemos que pensar en la reactivación económica, pero este mes es un mes de cuidado. Aprovecho para decirle a todos los que nos están escuchando para que se tomen medidas de este calibre. El alcalde de Cali agradeció que el Gobierno Nacional escuchara su petición de postergar esta fecha ante el creciente número de contagios en la capital del Valle. Yo estoy completamente convencido que si el día sin IVA se hace en tiempos donde pase el pico epidémico va a ser un motor de movilización económica para el país. En materia de salud, la postergación del día sin IVA aporta para reducir la curva de contagios del virus. Esto genera movilizaciones, lo cual no es favorable en este momento de la pandemia. Estamos en el pico epidemiológico o en el ascenso hacia el pico epidemiológico y es muy importante disminuir la movilidad ciudadana. La prioridad en este momento es tomar las medidas para que, digamos, no se colapse el sistema de salud pública. Desde algunos sectores del comercio esta decisión es oportuna ya que las condiciones de salud y los cierres no iban a permitir el buen desarrollo y los resultados esperados.